En realidad, sí, como decías vos en la introducción, estuvimos bastante golpeados por una cuestión de que no podíamos estar trabajando, pero bueno, ahora con un poco más de esta flexibilización nos permite por lo menos poder afrontar la situación de otra manera, pero bueno, igual las ventas obviamente no son las mismas, la gente se maneja de otra manera, tenemos ciertas limitaciones todavía que bueno, tenemos que cumplir, bueno es la municipalidad, estuvimos en comunicación y en contacto permanente como para coordinar un poco todo esto, claro, en función a la provincia, a la directiva de la provincia, pero bueno, estamos lejos de lo que veníamos haciendo y veníamos trabajando, ¿no? Seguro, seguro. Y esto Javier, ustedes, digo, en principio, al principio era delivery, cuando se empezó a flexibilizar a penitas. ¿Hoy no hay normalidad todavía en la atención? No, 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 normalidad no, estamos lejos de la normalidad, el servicio de delivery sigue continuando, de paso aprovecho a hacer un comentario, porque la gente también lo tenga en cuenta, nosotros, bueno, como ya sabe la mayoría de la gente no teníamos organizado ningún tipo de servicio propio de delivery, con lo cual tuvimos que salir y afrontar la situación de la pandemia, tercerizándolo el servicio mediante la empresa de Remi y de San Carlos, con la cual estamos trabajando muy bien, realmente tengo que felicitarlo, mucho mejor de lo que pensaba, pero bueno, tenemos nuestras demoras porque tenemos que juntar cierta cantidad de pedidos para que a la empresa de Remi también le sirva este negocio, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos que rescindir un poco y esto es un poco lo que quiero volver a transmitir a la gente, como el primer día que salimos en una nota de la heladería. Sí. La paciencia un poco, que lo piden con anticipación, este es un poco el pedido para poder cumplir con el servicio que nosotros queremos dar, ¿no? La verdad que a nosotros nos duele que la gente nos rechace un pedido porque no se lo llevamos en tiempo y forma, más que nada en tiempo, ¿no? Porque lo piden enseguida, pero bueno, es lo que podemos hoy por hoy hacer y bueno, después con el servicio de lo llamado en inglés take a wake, compresivo, para lo cual fuimos habilitados, con la restricción horaria, que bien el horario es amplio, es amplio porque arranca de las 8 de la mañana hasta, como es, hasta las 10, perdón, de las 9 de la mañana en adelante hasta las 10 de la noche con el servicio de delivery y puntualmente hasta la tarde con el horario del take away. Y los domingos, que nuestro principal movimiento de los domingos lo tenemos limitado hasta la 1 de la tarde, con lo cual esto es cuando realmente empieza el movimiento del día domingo en la venta del helado para el postre y demás, y esto es lo que un poco nos pega, nos pega fuerte, pero bueno, el resto de los días venimos trabajando, han aumentado un poco las ventas, gracias a Dios, porque si no, no podíamos seguir sosteniendo los costos, veníamos realmente golpeados y bueno, sobrellevando la situación, esperemos que se flexibilice un poco más los domingos, creo que para el rubro, no solamente para la heladería griego, sino para el resto de la heladería de la competencia, en la ciudad también debe pasar exactamente lo mismo, pero no es una cuestión de griego, sino una cuestión del rubro, del consumo, del horario que la gente decide consumir el producto. Notamos también que en esto de la venta se ha movido un poco más la línea de productos congelados, que nosotros teníamos a disposición desde siempre, pero bueno, la gente ha optado también por este producto que también como alimento para poder abastecerse o salir del paso de una comida rápida, que bueno, eso es lo que vimos nosotros positivo en esta cuestión de que nos aumentó ese tipo de producto un poco más en lo poco que estamos obviamente vendiendo. Claro. Javier, ¿y las expectativas, digo, a mediano plazo son mucho más alentadoras o siguen siendo muy prudentes con que, bueno, no sabemos cómo termina esta historia de la pandemia, cómo va a golpear el comercio, cómo va a golpear los bolsillos de la gente para volver a tomarse un helado, disfrutar de algún helado de grido? Sí, mirá, la verdad que es una incertidumbre total. La verdad que no sabemos cómo va a continuar esto, cómo va a ser en realidad el movimiento que va a haber después en función a cuando se flexibilice todo, si vuelve a la normalidad, si vuelve con determinada conciencia de la gente que antes no la tenía. Nosotros apuntábamos siempre, la marca también apunta y venía apuntando, también todo un desafío para la marca en sí, hablando con el directivo de grido de la fábrica, también ellos están preocupados porque, bueno, no se sabe cómo va a continuar esto acá. Se venía trabajando siempre en hacer heladerías más grandes para mayor permanencia de personas dentro del local, con sector para niños, con sector para que el adulto pueda consumir también otras cosas, no solamente el helado en el momento, hay heladerías que tienen cafetería incluida, no en nuestro caso, pero sí casos de la cadena de grido. Entonces, y de repente, bueno, todo esto acá que nosotros un poco pregonábamos y hacíamos y reinvertíamos y la marca también así lo pide para poder tener la afluencia de la gente y que la gente se quede en el local, disfrutando un momento agradable, un momento de felicidad por comerte un helado o algún otro producto que tengamos. Bueno, esto se vio cortado, toda esta posibilidad, así que la marca está viendo cómo se reacomoda en este sentido y hasta inclusive también hay que llegar a pensar en rever cómo es el layout, la diagramación de cada local de una heladería, ¿no? De quien más. No lo sabemos, en realidad nadie lo sabe. Sí, 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 para que se justifique también semejantes inversiones y el sostenimiento de una estructura, ¿no? Sí, sí, seguro, porque si no, no hace falta locales tan grandes. Si vamos a hacer una dispensa de helado, simplemente que la gente lo vaya a buscar y lo pida anticipadamente como hoy lo está haciendo. Agradezco a la gente que se haya adaptado también, porque en realidad es todo un cambio de actitud y de manejo de la gente, cultural, digamos, por así llamarlo, porque tenés que pedirlo anticipado, tenés que llamar para que en realidad se te prepare el pedido para ir a buscarlo y no tener que hacer la cola afuera por exigencia de los protocolos municipales y demás. Bueno, es todo un tema que hoy por hoy, bueno, me voy a, ya que estoy acá, paso y compro helado y lo llevo, entonces ya no existe esa flexibilización que hoy por hoy todo el mundo la tenía por una cuestión de que, bueno, el manejo de la gente, ¿no? Seguro, seguro. Así que, bueno, es todo un aprendizaje nuevo y una adaptación en un montón de aspectos que, tanto internos como para la atención al cliente, ¿no? Seguro. Bueno, valoramos esta historia de que le estén buscando la vuelta constantemente, ¿no? Esto también destaca a los emprendedores de nuestra enorme región, a ver de qué forma se puede seguir subsistiendo. Así como hubo tiempos más florecientes, este que viene con trago amargo, intentar buscarle la vuelta, que es lo que están haciendo desde el agrido aquí en San Carlos. Sí, sí, seguro, seguro. Es nuestro lema, digamos, por así decirlo, porque, bueno, la idea es siempre brindar lo mejor que podamos como servicio, como atención al cliente, siempre se está pensando en eso, se trabaja permanentemente. Y obviamente siempre tenemos algún error y, bueno, está bueno que por ahí el cliente lo manifieste de buena forma cuando hay algo que no va como para poder tomarlo y mejorarlo, ¿no? Seguro. Un poco la idea. Seguro.